La Paz con Ustedes La Paz con Ustedes La Paz con Ustedes Debiéramos avergonzarnos al prescindir del saludo de la paz que el Señor nos dejó cuando se iba a ir de este mundo. Por tanto, la paz es un nombre y una cosa sabrosa que sabemos proviene de Dios, según dice el apóstol a los filipenses. La Paz de Dios y que es de Dios lo muestra también cuando dice a los Efesios, Él es nuestra paz. Mi querido hermano, mi querida hermana, la resurrección de Cristo es lo que da sentido a todas las vicisitudes y sentimientos, lo que nos ayuda a recobrar la calma y a serenarnos en las tinieblas de nuestras vidas. Las otras pequeñas luces que encontramos en la vida solo tienen sentido en esa luz que es por excelencia la fuente de toda claridad. Por tanto, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salinos acerca de mí. Ahí nuevamente Jesús les abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras, como ya lo había hecho con los discípulos de Maús. También Él quiere que abramos nuestros ojos y nuestros sentidos a las escrituras para nuestra vida. Jesús desea transformar nuestro pobre corazón en un corazón que sea también ardiente como el suyo, con la explicación de la escritura y la fracción del pan, es decir, la Eucaristía. En otras palabras, la tarea del cristiano es ir viendo cómo su historia, Jesús, la quiere convertir también en una historia de salvación. Paz y bien. ¡Gracias! ¡Gracias!